Yolanda Tellería, exalcaldesa de Pachuca, fue detenida este miércoles en Hidalgo por el presunto uso indebido de sus atribuciones y facultades de manera agravada. La Procuraduría del Estado dio a conocer que es investigada por hechos ocurridos durante su gestión de 2016 a 2020, cuando realizó pagos sin la autorización del Ayuntamiento. Fue ingresada al Cerezo de Pachuca de Soto, donde espera la audiencia inicial.